¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Es que la comida se enfría, ¿eh? Llevamos esperándote 10 minutos ya ¿Parece mentira? ¿Todos los días igual? La misma historia, que si pasa bien, que si pasa tal En mi caso, y sin muta Una, dos, tres veces ¿Cuántas veces tengo que repetirte lo mismo? ¡A comer! ¡Que venga a comer de una vez, hombre! Mira que me quito la zapatilla, ¿eh? Hijo, vas a conseguir acabar con mis nervios ¡Ay, que me da! ¡Que me da! ¡Que me da el ataque! ¡Ay, ay, ay, maldolo! Digo, Pepe ¡Premme un vaso de agua, por favor! Y dile a tu hijo, que no me escucha Deja ya esa maldita Satur De una vez Y dile a vos ¿No me lo puedo creer? Todos los días, el mismo numerito, a la misma hora ¡Claro! Y tú, Pepe Dándome la razón como una loca ¡A comer! Llevamos esperándote diez minutos ya Parece mentira Todo lo día igual La misma historia Que si pasa a ti, si pasa a ti ¿Y en mi caso? ¿Y si gusta? Una, dos, tres veces ¿Cuántas veces tengo que repetirte lo mismo? ¡A comer! ¡Que venga a comer de una vez, hombre! ¡Sáquese con la zapatilla, eh! Hijo, vas a conseguir el zapato de nervios ¡Ay, que me da! ¡Que me da el ataque! ¡Ay, ay! ¡Ay, maldolo! ¡Premme un vaso de agua, por favor! ¡Mira a tu hijo, que no me escucha! Deja ya esa maldita a Saturn De una vez No te lo vuelvo a repetir ¡No te lo vuelvo a repetir! ¡No te lo vuelvo a repetir! Hijo, no me hagas quedarme apórica A ver, favor, de venir a comer de una vez Y ahora le di que azo Igualito que se rara con un tordo, eh Y como ese primo Que tenía poquita la tierra del pueblo Eras dordo, se volvió a lo que ya vive En un manicomio, fíjate Pero hijo Es que vas a comer otra vez frío ¿No te das cuenta de que la Saturnina esa Te está dejando en los huesos? Ya no sé qué sé Para que por una vez en tu vida comas bien ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Eh, chino? Hoy comes frío ¡Hijo! Hijo, no me hagas quedarme apórica A ver, favor, de venir a comer de una vez Y ahora le di que azo Y a mí qué me importa Vale